Por el año 2017 se debería conocer lo que posiblemente sea una de las canciones más raras y extrañas que se han encontrado en el juego Y me refiero a este de aquí Parties Over Pizza Pie Circle Jerk compuesto por Baron Bot Bad Boy Probablemente lo hayas escuchado por un video de Steven Elbrow y simplemente te quedarás con la idea que es una canción rara Pero estoy bastante seguro que nadie que está viendo este video conoce realmente el trasfondo del por qué esta canción fue creada Y mucho menos del por qué su compositor creó dicha canción ¿Cuál es el origen de aquellas palabras que se escuchan en la canción? ¿Cómo es que el creador de Saspiration encontró esta canción? ¿Qué es lo que piensa su compositor Baron Bot Kui sobre el nivel? Aquellas preguntas serán respondidas en este pequeño video Pero como toda cosa que se vuelve popular en internet, tenemos que volver a donde todo comenzará a conocer En 2017 un usuario llamado Ticket viendo algunos niveles se llegó a encontrar con uno que daría origen a ese tan famoso nivel Pero nos estamos adelantando Aquel nivel es Optical Illusion El contenido del nivel no es nada especial a diferencia de una cosa La canción del nivel A partir de este punto Ticket se interesaría por hacer un nivel con esta canción Según nos comenta lo primero que ha hecho es crear un nivel de apenas 5 segundos Nos detalla que tenía un fondo negro con una gran pendiente y sin jugabilidad Según Ticket posiblemente este nivel esté totalmente perdido Pero no pasó mucho para que comenzara a crear el tan mítico Saspiration Con el objetivo de crear un nivel tonto y semi imposible que le tomó un mes completo en su construcción Cuando el nivel fue subido a los servidores, estalló de una popularidad inmensa Gracias a los creadores de contenido Toast Deluxe y Rulas Si se tuviera que resumir la reacción de los que escucharon la canción en ese tiempo con una sola palabra Sería extraña Pero, ¿qué pasaría si les digo que esa palabra puede cambiar con saber el trasfondo e historia de la canción? En todo el trayecto de la canción se pueden escuchar lo que serían dos frases, las cuales son Yo junto con mi colega Bertier pudimos identificar el origen de cada una de estas frases Donde se remonta hace muchísimos años Con solo decir que Parties Over Pizza by Circus Jerk fue hecha en el año 2005 Te hace cuestionar de cómo es posible crear una pieza musical tan rara por esos años Ahora vamos con la parte interesante y el respecto al contenido de la canción La primera frase que se escucha proviene de una caricatura llamada La Folkord Lehor o conocido en Latinoamérica como El Gallo Claudio Hecha en el año 1948 La razón de por qué sabemos esto se debe a que un usuario llamado Kent Productions Subió un video de una parte del capítulo que dice lo siguiente Lo sé, es un chiste bastante malo La verdad que no tiene mucho sentido Si alguien sabe exactamente el capítulo y en qué minuto es este pequeño video No duraré en fijarlo Ahora respecto a la segunda frase a diferencia de la primera Sabemos con mayor exactitud su origen Y es más que nada un comercial cómico llamado Spicey Meatball Hecho en el año 1969 Donde un desafortunado actor está haciendo lo que son varios sketch Obligado a comer albóndigas picantes Una toma tras otra con el fin de que pueda ser la toma correcta Y es sino hasta el final donde dice la siguiente frase Cada una de estas frases tienen ciertas modificaciones a lo largo del nivel Siendo el ejemplo más claro el siguiente Ahora el resto de la canción no sabemos con exactitud si en realidad sus otros fragmentos de videos antiguos Tenemos la teoría que simplemente fueron compuestos por el mismo pero no está todo claro Intentamos contactar con el compositor de la canción Baron Bot Batcoy Pero a fecha de subida este video no tenemos ninguna respuesta Aunque curiosamente debajo de la canción encontramos un post bastante largo Y del cual se destaca la razón del porqué compuso esta canción Que realmente no es simplemente una broma o una mierda como muchos piensan Porque en realidad tiene un trasfondo irritante Esta canción fue hecha para recrear lo que uno siente Después de una noche pesada de fiestas alimentadas por... Fue hecha después de una noche así Incorporando beats colocados con mucha precisión Sonidos humorísticos como memes Aunque disonantes, confusos y demasiado irritantes Todos formados a partir de varios métodos no convencionales Que crean algo que de manera parecía confuso Por lo que en esencia, aparte de esto, sí que fue Anjaxan Además que tuvo cierta seriedad que no quiero compartir Y fue una de mis canciones más metódicamente construidas Lo creas o no Inquietud, ansiedad, confusión y desorientación Son aquellos sentimientos que genera esta canción Claro, en un inicio no genera buenas impresiones Y pasa de cierta forma desapercibida para cualquier usuario Pero con este contexto y sabiendo las intenciones de su autor Sabemos que tiene un lado serio que quiere que descubramos Como dato curioso, investigando más en detalle las canciones que tiene Encontramos algunas similitudes No creo que sea necesario que lo explique Sino que ustedes mismos lo escuchen Ahora, esto es solo la canción porque su compositor Miren, si cada de por sí la canción tiene un trasfondo tétrico Y de cierta forma curioso Pues su compositor es otro mundo aparte Hay muchas publicaciones hechas por este sujeto Que de todo corazón no recomiendo leer Pero mencionando lo más importante Da a entender que tiene una enfermedad que fue alimentada por sus padres Y que mediante eso fue creciendo durante muchos años Y que de cierta forma aquellos acontecimientos Lo influenciaron en la creación de sus canciones Como dije antes, no entraré en detalles En caso quieren saber la historia de BattleBotBatGui Pueden verlo en el canal de Vertier Después de ver este video Y para darle de cierta forma un fin a este video ¿Qué opina BattleBotBatGui sobre niveles Aspiration? Pues según Ticket Quien parece ser la única persona de la comunidad de Geometry Dash Que tuvo contacto con él Menciona lo siguiente Creo que él estaba más que nada sorprendido Cuando regresó a Newgrounds Y alguien había usado su canción en algo No ha dicho nada sobre el nivel como tal Porque no juega Geometry Dash Sin más que decir Espero que les haya gustado el video Sé que es un formato diferente Pero si en caso veo que les gusta Puede que siga siendo un formato similar Pero con diferentes temas Antes de irme quiero agradecer a los miembros Perrito Básico Quienes son Zun, GesuliniP, Welso, Chamu, Eldraco, Lauti, Smasher, GenetGD, Vertier Por esas 5 membresías que llegó a dar Y a los miembros Perrito Aprendiz Sin más que decir me despido Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!